Les cuento, les cuento porque este fin de semana se estrena una nueva película de horror, de terror, dedicada a uno de los personajes de leyenda más famosos en la cultura latina, La Llorona. ¿A cuál de ustedes pues no trataran ni asustarlos con La Llorona? A mí siempre. A mí siempre. En la finca, uf. Bueno, en esta película participa la actriz y modelo venezolana Patricia Velázquez, así que no se la pueden perder. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Patricia acerca de la película. Uf, yo me acuerdo de La Llorona desde que tenía más o menos 5 o 6 años. Me acuerdo viviendo en Páscoa, en Michoacán, la primera vez que mi hermano me dijo, ¡Hola, Llorona! Y salimos corriendo a la casa. Ella no es una leyenda para nosotros, ella no es una historia, ella es una presencia. Y ella, tú no dejas de creer en La Llorona cuando eres mayor. Ella crece contigo y tampoco es que se quede en México o en Venezuela, ella viaja contigo. Es muy real, La Llorona. Bueno, son muchas las historias clásicas. Están reinventando para el cine. Hace poco vimos una nueva versión del clásico de Disney, Dumbo, pero bueno, esta vez no era con dibujos animados, sino con un elenco de lujo que incluía a Michael Keaton, Colin Farrell y Danny DeVito. Pero también para el verano está anunciando un regreso del Rey León. ¡Ay, eso sí la quiero ver! Y una que me encanta a mí, que es la de Aladín. A ver, ¿cuál de todas creen que ustedes van a ver de Aladín, Aladín, Dumbo? ¡No, la Llorona! Ah, no, la Llorona. Pero Dumbo ya está porque yo la vi. ¡Dumbo ya está! ¿Ya la viste? Sí, ya salió. ¡Ay, yo no la he visto! Yo quiero ver el Rey León. Yo quiero ver el Rey León. El Rey León. Yo quiero ver el Aladín con Will Smith, que va a ser el genie. Sí, sí, yo quiero ver el Rey León, el tráiler metido en lo que ha sido. Sí, sí, sí. Amigos, la verdad que queremos recibir ese amor, ese apoyo de todos ustedes, por favor. Ese amor, ese apoyo. Y es muy fácil. Sí, sí. ¿Cómo? Hay un botón ahí que dice, suscríbanse. Suscríbanse. Sí, y con eso pues... Tienen el amor y el apoyo. Y es muy fácil, solo un clic. Suscríbanse. Amor.